Hola y bienvenido una vez más a tu sección de preguntas y respuestas con Andrea de Sambranahelcoach.com Así que si tienes una pregunta no olvides hacerla a info.sambranahelcoach.com porque probablemente en el próximo video estaré contestando la misma. La pregunta de hoy viene de Carmen y dice así Querida Andrea, mis antojos por el azúcar están fuera de control. Literalmente necesito azúcar todo el tiempo. En mi trabajo nadie me ayuda porque todo el mundo lleva chocolates, dulces, donuts, refrescos y realmente no me puedo controlar. Tengo 20 libras de sobrepeso y sé que es por mis malos hábitos. Andrea, ¿tú crees que me puedes ayudar? Claro que sí, para eso es que estoy aquí. ¿Habrá alguna merienda dulce, saludable, que pueda comer, pero por favor que no sea fruta? Hoy entonces voy a compartir contigo una receta súper saludable, súper sencilla, que no sea una fruta para que entonces así puedas vencer esa tentación de esos compañeros tuyos de trabajo. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son una taza de avena, 4 cucharadas de mantequilla de almendra, también puedes alternarla y puedes hacerlo con mantequilla de maní, semillas de lino o conocida en inglés como las flaxseeds. Aquí tengo una mezcla de semillas de girasol y semillas de calabaza, semillas de chía que es rico en proteínas y omega 3. Una pizca de sal marina, 2 cucharaditas de miel, no puede faltar el toquecito de la canela y no podría faltar el chocolate oscuro. Este es 70% o más cacao. Vas a mezclarlo todo con un tenedor. Vamos a mezclarlo todo con un tenedor. Lo que estás haciendo es crear bolitas de tamaño más o menos de una bolita de golf y lo más interesante y divertido de esto es que puedes ingresar a tus hijos aquí en la cocina para que te ayuden a ensuciar las manos y al hacer esto con ellos, los hijos van a estar mucho más tentados en comer todos estos alimentos saludables. Los vas a poner en la nevera por 30 minutos aproximadamente y listo, vas a tener unas bolitas de proteínas de avena con chocolate. Pero te voy a dar también otra receta que también es muy sencilla y muy rápida de hacer. Vas a usar dates o dátiles. Los vas a partir por la mitad y le vas a ingresar mantequilla de almendra o le puedes ingresar mantequilla de maní. ¡Y listo! Ya tienes otro snack súper saludable. Bueno, Carmen, aquí están tus recetitas para que puedas controlar todos estos antojos del azúcar. Es bien rica. Así que por favor, Carmen, cuando la hagas, cuéntame cómo te fue. Y si tú estás viendo este video y quieres hacer una pregunta y que yo te la conteste, no olvides hacerla a info.arobasambranahelcoach.com ¡Gracias! ¡Gracias!